Debido a las fuertes lluvias reportadas en los últimos días, el Gobierno de Guatemala ha impulsado a través de sus ministerios acciones de asistencia a la población afectada. Las precipitaciones han dejado estragos en viviendas y en la red vial del país. Hasta hoy la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red contabiliza 3.925 viviendas dañadas y la evacuación de 20.900 personas. De tal cuenta, el presidente de la República, Jimmy Morales, recordó que entre los compromisos del gobierno está la atención a los guatemaltecos, por lo que ha promovido desde su gabinete la atención urgente ante la emergencia. Según Morales, el Ejército de Guatemala se encuentra involucrado en las tareas de apoyo, por lo cual ha enviado 8.000 efectivos a las zonas afectadas. ¿Cómo lo hemos hecho? 7.500 soldados que han estado rescatando personas, que han estado evacuando personas, que han estado sirviendo 24 horas al día, no importando el lugar o la situación que se dé. Un Ministerio de Comunicaciones que ha tenido que reparar carreteras de más o menos 536 incidentes solamente en los últimos 10 días. Un Ministerio de Comunicaciones que juntamente con el Ejército y sus instancias ha tenido… Por aparte, Sergio Cabañas, secretario ejecutivo de la Conred, informó que a la fecha se han albergado a 5.713 personas, mientras se reporta la afectación a 129 carreteras, tres de ellas en estado crítico, lo que dificulta la ayuda a los afectados. Los recursos que han sido entregados, ustedes lo pueden ver en pantalla, son 78.66 toneladas que se han entregado en todos los departamentos donde existen problemas de lluvia. A decir del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario Méndez Montenegro, dada la situación, se destinaron raciones de alimentos a las familias damnificadas. Sí, estamos abastecidos en algunos lados, estamos abasteciendo ahorita en los lugares que hay más problemas. Obviamente, ahorita, como les decía, no es tanto el problema para en la situación de la salud del guatemalteco, es cuando pase el desastre, porque es donde van a haber problemas nicóticos, o sea, hongos, va a haber problemas pulmonares, van a haber todo tipo de problemas, que es lo que nos va a causar problemas posterior a este desastre, que es grande, es un desastre natural grandísimo. ¿Qué tipo de medicamentos? Mientras que Carlos Soto, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, mencionó que se ha priorizado la atención de salud en aquellas zonas. Estamos ya con nuestros extensionistas evaluando los daños, como bien dijo el director de Conred, hay que esperar que bajen los niveles de las inundaciones también, para poder cuantificar los daños que se han sufrido, sin embargo, estamos prestos a ayudar, y fue tema del gabinete también, ayudar con asistencia alimentaria a todas las familias damnificadas, darles asesoría técnica, semillas, para poder de alguna manera restituir sus cultivos, y pues en eso estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura.